Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este lugar, a esta esquina donde están las orquídeas. Pues es el día siguiente después que las estuve colocando aquí y voy a estarlas regando porque necesitan agua. Normalmente las riego pues con abundante agua y las coloco en el lavamano, las dejo por unos minutos, pero ahora las voy a estar echando poquito agua ya que pues tienen sus vasos, todas tienen sus vasitos, así que les voy a echando un poquitito de agua para que se hidraten y tanteando que no queden encharcadas. Así que voy a ir de a una por una, espero que te anime el video a que vayas a regar, a veces da un poquito de pereza tener que regar planta por planta, pero y si tenemos plantas hay que darles mantenimiento. Así que voy a comenzar con los de arriba y pues comencemos. Y con esta botella se hace más fácil para no ser reguero, planteando que se le vaya lo suficiente para no encharcar demasiado la planta. Para las de en medio pues ya tengo aquí la regladera porque ya puedo tener el control. Y ya está listo. A ver, la de la florecita preciosa está aquí. Esta le voy a echar mucho más. Esta ya estuvo. Y aquí está la del tercer escaloncito. 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 Pues aquí voy a tener que quitar las plantitas estas para poder rellenar. Y aquí está la del tercer escaloncito. Y ahora voy a regar las que están atrás, porque atrás de estas hay unas orquídeas. Me entré Vamos a quitar la monstera Y vamos a jalar un poquitín la bandejita esta Suficiente para que les dure por ahí unos Creo que ahora voy a estar regando entre unos 8 a 10 días Depende pues como esté el tiempo Ahorita no está muy caliente Desde que se mantiene fresco A veces cuesta que se desceque el sustrato Ya le eché la agüita a toda hasta allá Voy a devolver entonces esta preciosa Esta colita que tiene acá Y vamos a devolver a la monstera Ahí están ya regadas Voy a agregar una más Esta la trajo mi esposo esta mañana No sé qué fue lo que le pasó Pero la vara floral está quebrada Y está como apachadita la cosa Así que la vara viene enganchada en el tutor que trae Así que voy a estar sacando el tutor para poder liberarla Vean Tenía tremenda vara Y qué lástima porque estas varas florales Ellas sacan nuevas flores No me gustó que viniera así Pero es algo que yo pues no puedo hacer nada Voy a dejarlo ahí No sé si ese podrá enraizar La verdad no tengo idea Si una vara floral de orquídea pues se puede llegar a pegar o algo A echar raíces No sé voy a ponerla en agua Y ya está bien en musgo Cosa que no me gusta que las orquídeas pues tenerlas en musgo No puedo con ellas A mí se me pudren Pero estoy viendo que tiene una resequedad peor que un desierto Así que le voy a estar echando un poquitín de agua para hidratarla La orquídea está bonita Sus ojos están bonitas Pero está muy seca Así que le voy a estar echando Está entrando el sol por aquí Déjenme bajar la persiana Cerré un poquito ahí A ver A ver si ayuda Le voy a echar un poquitín alrededor Nada más para que sienta Sienta el agua Porque si que no la he sentido en meses A mí hace que No la han regado desde que la compraron Pues cuando yo le digo Mi esposo las trajo Pues ya muchos saben que En donde él trabaja Pues son lugares de apartamentos Y las personas Dejan las cosas por ahí En alguna mesa En las lavanderías Y mi esposo como trabaja ahí Pues cuando ve una plantita así Abandonada La recoge Pues y se la lleva Y esta mañana Trajo esta Y así es como me he hecho Muchas De muchas plantas Pero en especial Que las que más seguido Vienen acá Son las orquídeas Porque la gente Cuando pasa la floración Pues lo que hace Ya se le pasó lo bonito Y me desahodeía Pues aquí Muchas muchas de acá Han venido del trabajo Pues Ahora voy a ver A donde la voy a colocar Porque según Mis cálculos Aquí ya no hay espacio Para esta A no ser que comience A hacer para atrás Una que otra Que es lo que voy a hacer Y poner esta aquí En serio La pude dejar ahí Un poquito amontonadita Para que la dejé Y ahora Voy a ir a mostrarles Un amarilis Que la verdad Que yo no tengo Ni idea Cómo es que se riega Ese Amarilis Cómo es que viene Venga Vamos a verlo Pues vean Mi esposo También Del trabajo Me trajo Este amarilis Y está bonito Y todo Pero no tengo Ni idea Cómo regarlo Porque es que está En una cosita Como de Es como cera Algo así No es plástico Es como un tipo cera Porque es algo Como suave Se mete en las uñas Han metido ahí El bulbo Pues yo he visto así Que lo venden En la tienda Pero cómo regarlos No sé Será como una jeringa Porque aquí no hay forma Que el de entre agua No tiene drenaje Tampoco Y estas plantitas Quieras o no Pues necesitan agua De vez en cuando Si ustedes le ven la flor Pues Como que está ahí Que quiere Pero que no quiere Pero es que no tiene agua Así de que No sé No sé cómo regarla Las hojitas están bien Deshidratadas Y a puras penas Echó Sus bellas flores Miren Está preciosa Así de que Voy a tratar Con esta Que es finita Y tiene unas Medias cortaditas Aquí Si acaso Puedo dejarle Ir agua ahí Porque Ay no Esto tendría que ir Con una jeringa No sé Ay Se le va Pero voy a poquito Y no tengo Una jeringuita Para Para ponerle agua Ay no Yo no sé Y para sacarla De aquí Así con flores No me animo Estoy mojando Todo el piso No me animo Voy a poner Aquí una charolita A ver Todo el agua Que sale No, no, no Pero en que sea Una botita Que entre Le va a servir Un montón No, no A no ser Pero es que no sé Si la puedo Encharcar también A no ser Que refunda Toda la bola En agua Puede hacer Que eso funcione Le está Le está entrando De a poco Tal vez le ayuda A esto Creo que con esa Creo que con esa Le echo un poquitico Ahí Pues así está A estas alturas De mayo Ya casi Si estamos En mayo Todavía tengo Amarillis con flores Esto es un privilegio Normalmente Solo los tengo En diciembre Y pues Para terminar Le voy a compartir El precioso Filodendron Ay se me olvidó otra vez Filodendron Silver Miren como se ha vuelto La otra vez Lo estuve poniendo En una En una matera Y no le gustó Pues está en una De plástico Y aquí sí Se hizo bello Hermoso Precioso Tiene hojas nuevas Y las hojas Están bien Así Plateaditas Un color Que tiene como Grisazo Estoy encantada Con esta planta En un video Que voy a estar trabajando Pues se las estaré Mostrando más Con más tiempo En otro videito Ahora solo quiero Medio enseñárselas Les hice también Ya de este Creo un video corto De esta preciosa Miren Y bueno Ya tengo solamente un minuto Que esto va a ser Para despedirse No más eso iba a ser Regalas orquídeas Ya le eché agua A mi Amarillis Y también ya les mostré Este filodendron Me despido Desde aquí Los veo en el siguiente Videito Se me cuidan Un montón Y los veo Hasta la próxima Adiós 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 Adiós